Música Tambores Planaconesa ha cambiado de ubicación Una tienda preciosa donde encontrarás tambores y bombos de todos los tamaños y diseños Palillos, mazas, fundas, ahora también todo lo necesario para tu cofradía Y recuerdos Yolanda, muy buena recomendación Ya queda menos para Semana Santa Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Agenda Cultural del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras Nos encontramos en la cafetería del Hotel Guadalope Este fin de semana finaliza de tapas por Alcañiz En el Teatro Municipal de Alcañiz, último espectáculo del mes de la comedia Con Love, Pain, Love de la mano de Ángel Martín y Ricardo Castella En el Centro Iberos del Bajo Aragón, entrega del tercer premio de exposición de fotografía Y en el Liceo, el sábado, exposición de 25 aficionados a la fotografía El domingo, en el Teatro Municipal de Alcañiz La Unión Música Nuestra Señora de los Cuellos, realiza un homenaje al Festival de Eurovisión El domingo, en Mazaleón, Encuentro Comarcal de Mujeres Y también en Mazaleón, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer Habrá conferencias y talleres guiadas de la mano de expertos en este sector El domingo, en la Plaza de Toros de Alcañiz, becerrada y novillada En Peñarrolla de Tantavís, se inaugura la primera exposición fotográfica en el Santuario Virgen de la Fuente David Angulo presenta en Caspe su nuevo espectáculo, Cantando bajo la Ruina Y en Cartelera, en Galanda, Alvin y las Ardillas y Spotlight Va a ser un muy buen fin de semana y sobre todo, recuerden, sean felices Todo lo que necesitas para esta Semana Santa lo tienes en Tambores Planaconesa Recuerda, en su nueva ubicación